Me explico, no es tu problema que personas se vayan, cada quien se va por diferentes situaciones y todas esas deben de ser respetadas, ¿no? Acá siempre es cómo reaccionas a lo que ocurre en tu vida. ¿Vives para ti o vives para tener contento a los que te rodean? Y si todavía tienes una duda, pregúntate la última vez que fuiste a comer, ¿quién eligió dónde ibas a ir a comer? ¿Fuiste tú o fue alguien más por ti? Es muy feo que te corten las alas, pero creo que es más horrible y desagradable ser tú el que andas con tijera en mano cortándole alas a los demás. Y el no llevarme a avanzar me hizo despertar y entender que la vida no era un juego. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Bienvenidos a un episodio más del Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Transforma tu vida, transforma tu negocio. Esa es una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Cómo transformo mi negocio? Y bueno, yo quiero recalcar algo aquí en este episodio, que tu negocio es una extensión de quién tú eres. Nuestro negocio es una extensión de quién somos nosotros. No somos una persona en nuestra vida cotidiana y somos otra persona cuando estamos frente a nuestros clientes. Entonces, en realidad el negocio es una extensión de quién soy yo como persona, como me comporto en mi vida diaria, me comporto frente a mis clientes. Y bueno, aquí viene el tema del día de hoy de precisamente cómo transformar mi vida, puede transformar mi negocio y en general todo mi entorno. Yo creo que aquí es donde entra un tema un poco más personal. Ahí me van a dar permiso. Ahí con permiso y ahí les voy. Pero vamos a tocar un tema más personal. Vamos a tocar varios puntos dentro de este episodio. El primero es, como vemos el mundo, no es como es el mundo. Como vemos el mundo es como somos, no como es el mundo. No como está el mundo, sino es como somos. Dicho de otra manera, si nosotros vemos un mundo de dolor es porque vivimos en dolor. Si nosotros vemos un mundo de tranzas es porque estás tranzando. Si vemos un mundo de infidelidad es porque eres infiel. Punto y se acabó. Pero acá el tema es relacionado de que el mundo no es como es, sino es como somos. Entonces, partiendo desde esa posición de entender que el mundo no es como yo lo veo, tiene otra perspectiva de verse si se lo preguntamos a una persona que no está en el contexto de vida tuyo. Y aquí viene a encajar este tema porque noto mucho que en realidad el dueño de negocio, si me preguntaras qué es la debilidad que más veo en los dueños de negocio, es la inseguridad. La inseguridad está súper cabrona, o sea, la inseguridad personal, no estoy hablando de la inseguridad que te van a robar unas llantas afuera de un carro, no, la inseguridad personal. O sea, hoy en día creo yo que las personas no suben sus precios por la inseguridad que se carga, pues. No nos damos la oportunidad de explorar otras otras industrias por la inseguridad que se trae y esta inseguridad nos hace recaer en en el no resultado y eso nos pues nos pone de malas el no ver que estemos avanzando. Ese es el resultado, el ver que no estás avanzando, el darte cuenta que estás estancado, el quizás a pesar de que dices tengo mucho potencial, tengo mucho por dar, pero no lo estás dando. Y si lo estás dando, lo estás dando a cuenta gotas. Literalmente no nos estamos entregando algo y el que el mundo es como lo veo a través de mis ojos. Eso es lo que precisamente no me deja tomar ventaja de las oportunidades que la vida tiene y veo mucho que bueno, este es mi punto personal, ok? Acuérdense que yo hablo con dueños de negocio, o sea, todos los días y todo el día, no con uno ni con dos. Estás hablando de 15 a 20 dueños de negocio por día y noto mucho que su propia inseguridad personal no los deja escalar dentro de su dentro de su zona de trabajo. Y posiblemente me atrevo a pensar que en la casa tampoco el hijo sabe que el papá, cuál papá es el del carácter, no el carácter duro, verdad? No el carácter de regañar o el enojón, sino la persona que es de una sola pieza, si no es fría, no es caliente, sino es simplemente papá o es mamá. No, entonces creo que acá cabe mucho mencionar este este tema porque pues me dicen Laura, cómo hago para subir mis precios? Los precios no se tratan de una fórmula, los precios no están relacionados a una fórmula en general o al 100 por ciento. En realidad esta fórmula o este 100 por ciento se comparte con la inseguridad que cada uno de nosotros tengamos hacia lo que ofrecemos. Y el que personalmente no estemos nosotros alineados o vibrando de una cierta manera, empezamos a traer a nuestra vida cosas que no deseamos, cosas que inclusive la hacemos ya anteriormente rechazado, pero aún así siguen estando a nuestro alrededor. Al ver el mundo como nosotros somos y no como verdaderamente es, nos deja un espacio muy grande de entender y pensar. Ok, bien, entonces a lo mejor el problema soy yo y yo siempre he dicho el problema no son las personas. El problema es la información que las personas tienen metida en su cabezota, que esa información no la han heredado, no la regalaron siete generaciones pasadas que o nos pusieron tremenda chinga o nos dejaron mejor parados. ¿Qué quiere decir con esto? ¿De dónde vienen mis inseguridades? Bueno, pues estas vienen desde mi niñez. Estas vienen desde el momento en el cual papá o mamá me dieron seguridad o papá y mamá me la quitaron. Y a veces tú puedes decir, bueno, mi papá y mi mamá fueron pues bien cabrones conmigo, pero pues la verdad es que ya los perdoné. Y tú pudiste haber perdonado a tu mamá o a tu papá por cualquier cosa, pero eso no quita que tú sigas cargando, sigas llevando esa inseguridad dentro de ti. Y que al pesar de que otros te adulan, otros te hablan bonito, otros te dicen que eres bien chingón, no quieres creértelo. Y por eso siempre he dicho que los precios, ganar más dinero en tu empresa no depende de una fórmula, el 100%, sino depende de tu seguridad. En tu negocio todo depende de tu seguridad. Un equipo de trabajo pues enfocado y con resultados depende de tu seguridad. Tú les transmites esa seguridad a tu equipo de trabajo o también les transmites esa inseguridad. Y esto no quiero que te lo tomes personal si en algún momento los empleados se fueron de tu empresa. O sea, el que tu empleado entre y se vaya no es tu problema que se vaya. ¿Me explico? No es tu problema que personas se vayan. Cada quien se va por diferentes situaciones y todas esas deben de ser respetadas, ¿no? Acá siempre es cómo reaccionas a lo que ocurre en tu vida. Y mira, este tema de la transformación personal es muy profunda. De hecho, yo tengo la oportunidad ya por más de 10 años ser entrenadora de talleres de desarrollo personal y créeme que son talleres de 36 horas seguidas, puerta cerrada, liderazgo personal a un nivel superior. Y una de las cosas que trabajamos dentro de esos talleres es precisamente cómo desprenderte de esa inseguridad que se tiene y que muchas veces tú te crees así como que muy chingón, muy seguro, pero has estado frente a oportunidades que, ¡pah!, chingado, podrían sacarte de donde estás en un así tronar de dedos y no te animas. Y posiblemente te inventas un chingo de cosas. No, es que no me firmaron esto. No, es que no. Puedes firmarte, puedes inventarte lo que quieras. Pero la realidad es que internamente tu inseguridad no te dejó avanzar. Si nosotros supiéramos y entendiéramos el daño tan cabrón que nos ha hecho el vivir una infancia en la cual nunca se nos educó para tener éxito, sino más bien siempre se nos asustó para no tenerlo. ¿Sí? Se nos asustó, se nos dijo que los ricos no van al cielo. Tú dijiste, no, ni madre, yo prefiero comer frijoles, pero irme al cielo, ¿no? Se te dijo también que el dinero servía para hacer daño a los demás y ponían a los ricos como ejemplo, ¿no? Era como que mira esta pinche vieja rica, tanto dinero que tiene la de la vecina aquí de la comunidad y no es ni buena para regalarnos unos pinches, no sé, unos champurraditos o unos tamalitos en Navidad. O sea, se nos educó a ver la riqueza como el más grande enemigo. A ver, no sé cuántos aquí están de acuerdo conmigo, pero se nos educó para tener miedo. Tanto se nos educó que aquí en Estados Unidos también nos educaron la sociedad a tener miedo, ganar dinero porque te dijeron que ibas a pagar un chingo de impuestos. O sea, que los impuestos te iban a comer y que no sé cuánta cosa. Te dijeron que si tienes mucho dinero, personas te iban a demandar y es un país de las demandas y te iban a dejar sin nada. Entonces, de repente, he tenido dueños de negocio que vienen conmigo y me dicen, Larolena, yo no me he comprado un vehículo nuevo porque no quiero que mis empleados me vean en un vehículo mejor que el que ellos llegan a traer. O sea, porque estos cabrones, o sea, la verdad es que les da envidia realidad y no quiero provocar eso en mi empresa. Ya me pasó una vez. Ella es donde digo en la madre. O sea, no solamente fue tu niñez, tu mamá, tu papá, todos tus tíos y primos, tu cultura, sino también en el presente, te siguen dando como a ti, como a mí en la madre, pues, y no nos dejan avanzar. Y es aquí donde te das cuenta y te preguntas, ¿no? En realidad, ¿vivo para mí o vivo para tener contento a todos los que me rodean? ¿Tú qué dices? ¿Vives para ti o vives para tener contento a los que te rodean? Y si todavía tienes una duda, pregúntate la última vez que fuiste a comer, ¿quién eligió dónde ibas a ir a comer? ¿Fuiste tú o fue alguien más por ti? Pregúntate quién eligió el color de tu oficina. ¿Fuiste tú o lo eligió alguien más? ¿Quién eligió el color de tu auto? ¿Quién eligió tus vacaciones? ¿Quién eligió tu ropa? ¿Quién eligió el vestuario para algún evento que pasó ahora en diciembre? Una fiesta navideña, lo que sea. Siempre preguntamos a los demás para tener la reconfirmación de que no la estamos cagando ni tú ni yo. ¿Sabes? Y creo que en esta ocasión cuando hablamos de negocios, en este tema de al grano con los negocios, hay que hablar que el negocio, la realidad, el negocio no está mal, porque el negocio vaya mal. El negocio no va como debe de ir, porque está en manos de alguien que tampoco sabe a dónde va. Perdón, debo de disculparme, ¿no? Porque yo también en muchas ocasiones no sabía a dónde jodidos iba. Iba moviéndome, creía que iba avanzando, pero en realidad, al final del camino me di cuenta que no vivía para mí, que vivía para satisfacer a todos alrededor. Y cuando me doy cuenta que el negocio está sostenido, basado y depende de mi seguridad, ese fue un despertar, una llamada para despertar un wake up call, de decir, a ver, espérame. Si en realidad todo depende de mis acciones y de mis decisiones y de lo que traigo de memoria, grabada de mi pasado, mi familia, mis tíos, mis primos, mi cultura, está creando mi futuro. Yo creo que es momento de despertar y pararte, decir, a ver, a ver, a ver, en realidad los precios no los he subido, ¿por qué? En realidad no me he atrevido a contratar a tal o cual persona para pagarle tal y tal cantidad de dinero, ¿por qué? O sea, tienes que ser honesto contigo. Señor empresario, ¿tiene usted que ser honesto con usted? Y yo sé que tú que me estás escuchando, muchas veces has alardeado de que eres muy seguro, has alardeado de que tú eres una persona, una persona súper chingona, pero yo sé que detrás de cada persona, por muy chingona que está aparente ser, hay un pinche gatito inseguro, hay una persona agachada atrás pensando, lo hago, no lo hago, ¿sabes? Y aunque lo hagas, está esa inseguridad de decir, ¿y si fallo? ¿y si pierdo todo? ¿sabes? Y eso es precisamente lo que el día de hoy quiero compartir contigo sobre unos tres puntos nada más, tres puntos que te voy a recomendar, que yo hice para mí, y cómo logré desencadenarme totalmente de esa información que no me llevó a avanzar, me llevó a moverme, me llevó a hacer ruido, pero no me llevó a avanzar, y el no llevarme a avanzar, me hizo despertar y entender que la vida no era un juego, que la vida no es un juego de dados, que la vida no es un juego de cartas, que la vida no depende de suerte, que la vida tenía que crearla yo, que yo era la única responsable de que mis precios se elevaran, que mi oficina fuera más grande, fui yo la responsable, yo soy la responsable de que ocurra, y desde que tomé responsabilidad, oye, pues todo cambió, y te voy a regalar tres puntos que a mí mis mentores me compartieron en algún momento, y también en algunos libros que tuve la oportunidad de leer, me apoyaron. Número uno, yo soy responsable de todo, de todos, en todo momento y en todo lugar, ¿qué significa esto? Significa que el que yo no esté en una mejor posición en mi negocio, no es porque una persona al lado, porque un amigo, porque un cliente me canceló el servicio, no, 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 no estoy donde yo quiero estar, porque yo soy responsable de que no he hecho lo que necesito hacer para estar donde quiero estar, y posiblemente muchos de ustedes dirán, no, es que yo no estoy donde quiero estar porque el tipo que me robó, o el amigo que me falló, aquel amigo que se llevó el cliente, todas esas cosas puedes repetirlas, pero en realidad, en realidad, no estás donde quieres estar, porque no has sido responsable de tu propio éxito, y porque quizás nunca entendiste la palabra que dice, las palabras que dicen esto, la vida no me debe nada, y si algo quiero, yo lo tengo que crear, y ese es mi lema, la vida no me debe nada, la vida no me debe un lindo amanecer, yo soy quien debe de salir y apreciar ese nuevo amanecer, no importa que estén cayendo cántaros de agua, no importa que esté haciendo un viento de la chingada aquí en California, no importa que salí peinada y me despeinó, si es cierto, hoy me despeiné, y me despeiné, la verdad que pues bien gacho, yo venía bien peinadita, aparte me corté el pelo el sábado, pues yo venía así como que bien bonita, bien linda, y la verdad es que quedé como, la verdad es que, no sé, quedé como esas directoras de autobuses, en una terminal, o sea, toda desgreñada, esas que entran bonitas, peinaditas, pintaditas, y salen todas desgreñadas, así quedé yo, pero no depende de nadie que yo vea esta mañana diferente, bonita y linda, depende de mí, si se me ponchó una llanta del carro, si alguien se me atravesó, me pegó, o sea, yo debo de seguir viendo la vida como lo que es, porque yo soy quien crea mis pensamientos, y mis pensamientos crean mi realidad, y mi realidad crea lo que el día de hoy yo soy, ando bien, pero bien pinche motivada, la verdad, ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿sí? ¿cómo ocurre el que si yo tomo responsabilidad de mi vida, todo cambia? bueno, muy sencillo, dejo de culpar a los demás, por lo que no tengo, por lo que perdí, o por lo que quizás no me llegó a mi vida, la vida no me debe a unos buenos padres, de una buena esposa, ni a una buena esposa, yo soy quien debe de crearlos, y desde tomarme y pararme en esa postura de, responsabilidad, empiezo a crear en mi vida, todo lo que venía deseando solamente, segundo punto que me regalaron, y me encantó mucho, me encantó muchísimo, y fue, la parte, de que yo no vine, a este mundo, a ser feliz a los demás, porque si voy a ser feliz a los demás, a través de sacrificar mi propia identidad, entonces dejaré de, entonces moriré siendo alguien que no soy, y viviré siendo alguien que no soy, y simplemente, verdad, mostrar al mundo, mis puntos de vista, lo que yo veo, pues, si, si, yo no puedo pensar, que morir, satisfaciendo a los demás, por tenerlos contentos, o sea, voy a ser algún día yo rechazada, porque no soy como tú quieres que sea, ¿sí? Y ahí es donde creo que el ser humano dejamos de ser auténticos, y empezamos a ser alguien que no somos, para ser felices a personas, que quizás, no nos aman genuinamente, sino nos aman, basado en que nosotros cumplimos sus expectativas, ¿sí? Y esto te lo digo con tus empleados, te lo digo con tu esposa, tu esposo, con todo mundo, deja de complacer a los demás, te vas a cansar, te vas a, vas a desfallecer literalmente, y te vas a dar cuenta al final del día, que nunca los hiciste felices, que siempre hubo algo en ti, que no los hizo felices, y que no estaban contentos, y si dejas de satisfacer a los demás, y comienzas a satisfacerte a ti, comienzas a llenar tus expectativas, entonces tu nivel de seguridad va a subir, y todos los demás van a decir, ¿qué le pasa? ¿qué le está pasando? Porque esta persona está evolucionando, ya no es la misma, es diferente, y ahí es donde la gente le llama mentores, ahí es donde los demás voltean a verte, dicen, a ver, espérate, tú tienes una filosofía de vida, muy diferente, en la cual no satisfaces a los demás, simplemente eres feliz, sin hacerle daño a los demás, no se tiene que decir, voy a ser feliz a mi manera, les voy a dar en su madre a todos, no, no, al contrario, es ser feliz, simplemente, como tú eres, auténticamente como tú eres, sin ofender a los demás, claro, sin llegar a humillar a los demás, sino simplemente, elige lo que tú quieres, hay personas hoy en día, se los he repetido muchas veces, que van a un restaurante, ordenan un platillo, la mesera trae un platillo equivocado, llega el platillo, se va a la mesera, y le dices a las personas que están contigo, viste, no me trajo el plato que ordené, me trajo uno diferente, entonces mi pregunta es, ¿por qué no la llamas, y le dices que venga y te lo cambie? No, ya me lo voy a comer, hombre, pues total, ya me lo como, ya me lo trajo, no, llama a la mesera, y dile señorita, con todo respeto, esta no fue mi orden, no importa el tiempo que tome, tráigame mi orden, pero no, te la andas comiendo, porque, no te quieres ver mal ante los demás, quieres siempre verte bien, y eso es algo imposible, porque algún día, no vas a caer bien, sí, y se va a caer el teatro, tú sabes qué, pide las cosas, si uno de tus empleados, no hizo el trabajo que requería, llámalo a tu oficina, y explícale lo que quieres, pero no aceptes, algo que sea menos, de lo que tú estás buscando, dicho de otra manera, por favor, pon tu opinión afuera, por favor, opina las cosas, no te quedes con ellas, y en los negocios, a veces las personas, tienden a quedarse callados, para no hacer sentir mal al otro, por ejemplo, hay personas que les digo, señor, ¿está usted listo, para ser parte de la academia? yo le aviso, Laura Elena, yo le aviso, y mi pregunta siempre es, señor, de lo que yo dije, ¿qué fue lo que usted le gustaría escuchar, que no lo dije yo? ¿qué es lo que usted le hubiera gustado escuchar, que yo no dije? pues que se puede pagar en 10 pagos, ah, o sea, usted quiere que le dejemos en pagos la academia, pues si se puede, ah, perfecto, mire, no hay 10 pagos como tal, pero si tenemos un plan, de 3 pagos, un pago cada 20 días, si solucionamos esa situación, ¿usted sería parte de la academia? no, pues entonces sí, ah, perfecto, ¿ves? pero la persona no me lo pidió, tuve que vérselo sacado con tirabuzón yo, si no la persona nunca lo hubiera dicho, ¿cuál es la invitación? tienes que compartir lo que tú piensas, tienes que participar del mundo, personas llegan a este mundo, solamente sobreviven y mueren, nunca vivieron, nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, nunca pidieron ser escuchados, nunca participaron con una filosofía propia, más bien fueron como títeres, o como papalotes del mundo, hicieron lo que otros les decían que hicieran, actuaron como otros les dijeron que actuaran, pero nunca fueron ellos, esa autenticidad se fue al panteón, ¿sabes? y es muy triste ver eso en personas hoy en día, que por su inseguridad, los negocios hoy en día están estancados, y a través del programa de la academia, es donde a través de siete semanas, inyecto esa visión de elevar tu seguridad, para que tu empresa se eleve, y inevitablemente ocurre, ¿por qué? porque primero tiene que elevarse tu seguridad, una vez que te transformas la manera de ver el mundo, de tu parte transformas todo, pero si tú no transformas tu manera de ver el mundo, seguirás estancado, seguirás estancado, yo estaba estancada, y estancada no por otra cosa, sino porque no, yo me rehusaba a simplemente compartir mi filosofía, tercer punto importante, tercer punto importante, deja que los demás también compartan contigo sus puntos de vista, deja que los demás te den también sus propias filosofías, te compartan la manera de ver ellos la vida, muchas veces nos cerramos a la necedad, y creemos que solo nosotros tenemos la razón en algo, y no dejamos que los demás opinen, el punto importante acá es, deja que en tu negocio los demás participen, deja que en tu vida diaria los demás participen, es muy feo que te corten las alas, pero creo que es más horrible y desagradable ser tú el que andas con tijera en mano cortándole alas a los demás, ¿sabes? Creo que este mundo, si hay algo de lo que está sumamente lleno, es de personas inseguras, de gente que no se quiere mover de donde está, porque tiene miedo verse mal, tiene miedo perder, tiene miedo dejar esa oportunidad y emprender algo nuevo, ¿sabes? Y yo creo que hoy en día se requiere eso, se requiere que, así como tú vas a participar del mundo, dejes que otros también participen contigo, para que ellos también tengan su propia filosofía y la compartan, hay que ser solidarios, chingado, no solamente se trata de ti o de mí, se trata de nosotros, y cuando entendamos que el mundo, cuando trabaje como nosotros, va a trabajar mucho mejor, dejaremos muchos de practicar el narcisismo, dejaremos muchos de querer solamente nosotros participar, y callar a los más débiles, porque lo dice muy claro, ¿no? El valiente dura hasta que el cobarde quiera, una vez que transformas tu manera de operar, una vez que transformas tu manera de ser, transformas tu negocio, y cuando tú eres una persona frente a clientes o prospectos de negocio, segura, la seguridad se transmite, se huele, la transpiras, y eso es lo que hace que los negocios salgan del estancamiento, pero es imposible llevar un negocio al éxito, cuando quien opera el negocio está súper mega estancado, ¿en qué? Súper mega estancado en satisfacer a los demás, en no compartir su propia filosofía, en no hacerse responsable de su vida y de sus actos, y el estar culpando a los demás de lo que no tuviste, y yo creo que ahí es donde cambia tu perspectiva de vida, la vida en realidad está llena de grandes oportunidades, pero grandes oportunidades le llegan a quienes están dispuestos a soltar una orilla para llegar a la otra, y esa es la invitación a través de este episodio, suéltala, vete del otro lado, verás que cuando tu seguridad se eleva, tus ingresos no se quedan atrás, te van a ir siguiendo a la par, espero que este episodio te haya aportado valor, y como siempre les he dicho, ayúdanos a llegar a más personas, que esto nos permita poder llegar a muchas más familias que hoy en día, escúchalo bien, no han subido sus precios por inseguros, o no han aprendido cómo dialogar o llevar relaciones con otras personas por la misma inseguridad, hoy en día pasan peleas con todo el mundo, y queriendo avanzar en los negocios, es imposible, tu negocio es una extensión de quien tú eres, ser responsable de tus resultados, es lo más satisfactorio que hay en la vida, vivir con tu propia filosofía, respetándola de los demás, wow, imagínate nada más eso en una vida diaria, no es como encontrarte a alguien por la calle y en un estacionamiento decirle, pase usted, no, pase usted, no, pase usted, y pasa a la otra persona, dice, wow, esta persona que chingón me dejó pasar, lo contrario sería es, te pasas, el otro te pita, le pitas tú de regreso, se mientan el 10 de mayo y ya cada quien de todo se fue por su lado y ya, se desahogaron ambos, en realidad, ¿qué desahogaste? nada, absolutamente nada, puro enojo y coraje que te hicieron pasar otras personas, te la pagó el tipo, la tipa que no te dejó pasar en ese estacionamiento, hay que entender la vida para poder entender los negocios, los negocios operan por una persona, no son máquinas, somos seres humanos y tenemos que seguir evolucionando como tal, nos vemos en un siguiente episodio, y espero puedas compartir este episodio con personas que creas que les puede aportar valor y como siempre, regálame por favor cinco estrellitas y déjanos un mensaje y espero verte muy pronto en alguno de nuestros eventos en vivo, que estén muy bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!